vamos a empezar a organizar todo este desastre en este cajón tenía todas las paletas que las puede sacar aquí y este es el que compré en walmart por 6.98 en una parte de aquí metí todo lo que me ha llegado de pixi todo lo que me mandan de pixi todo esto está nuevo nada abierto bueno esta silla las usé pero ya de ahí quise poner todo lo de pixi aquí lo que me han mandado y así en el de hasta abajo exclusivamente de pixi aquí puse todo lo que ahorita tengo nuevo este también lo compré guamo por un dólar y puse las pestañas que estoy usando cosas puras cosas nuevas como mi polvo este ya lo sé pero es el que me mandaron cosas de red one que me mandaron y pestañas nuevas todo esto es nuevo que no he usado ahí ya puse todas las cajas en el piso de pixi que he mandado y todo eso y ahora si éste lo quiero usar yo creo que para cosas que tengo aquí aquí va el cajoncito mira no lo he y tengo que ver aquí que voy a seguir dejándome que voy a tirar porque ya no quiero tener así muchas cosas de aquí y voy a quitar muchas comien en esto como esto ya no eso ya ni siquiera tienen los voy a quitar estos así que vamos a estar haciendo todo esto ahorita todo esto es así y si ya ni tenía los voy a tirar si es mirando las cifras, mi muevo, las cifras, todo esto es así todo esto sí, perfume y aquí si ya quiero, esto no todo es cortado y aparte también quiero limpiarlo esta la tengo que lavar, tengo aquí todas las brochas que miren tengo que lavar todas estas pero por ahorita estoy sacando cosas esto ya no lo quiero esto la verdad ni lo uso, también lo voy a tirar este sí me gusta este ya, ya lo voy a tirar este sí lo voy a dejar porque los colores se me requieren mejor de y ya de aquí todo esto todas ya son que sirven, entonces este sí lo voy a dejar así pero lo voy a cambiar a otro de los contenedores así que lo que voy a hacer, voy a limpiar primero todo esto de aquí que tengo, esos son todos ya no tienen creo déjenme ver si esto ya no tiene, este no este tiene ya tampoco y aquí este, este rojo no me gusta este, 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 este ya no, este ya no tiene ya, entonces ya lo que vamos a hacer es limpiar aquí para este, volver a acomodar las cosas ¡Gracias! Y ya está. Y pues chicas, ya así es como quedó todo aquí, todo limpio, nada más dejé polvos y para cejas, blush, labiales líquidos y este, digo, así, de E.L.F. y de son labiales, algunas sombritas, mi blush favorito que es este de Bisú. Y aquí nada más puse mi contour kit, aquí dejé todo lo que estoy usando de Pop Beauty, Pixi, máscara de pestañas, bases, este mist que tengo, este es mi alcohol para desinfectar, aquí los labiales que me dejé. Y ya, aquí es para las brochas, pero pues como las estoy lavando, las voy a lavar, no, ya no hay nada ahí. Aquí en este dejé todas mis paletas de ojos que tengo, mis paletas de iluminadores y así es como dejé en esa parte. Y aquí es el área que más me gustó, que es para lo que quería, la verdad. Ahí tenía todas las cajas y ya las quité y además me quedan algunas colaboraciones que me quedan hacer todavía. Y aquí, miren, puse todas mis brochas, las que están limpias y hasta atrás todas las sombras individuales que tengo de Bisú y cositas así. Está súper grande si les caben muchísimas cosas. Aquí tengo todo, dejé todo lo nuevo que tengo de Revlon que me han mandado, pestañas nuevas, productos nuevos que no he utilizado. Y las pestañas que estoy usando en el momento, este lo compré como les digo en Walmart y este también en Walmart. Y ya al final fue mi favorito que fue que tengo todos mis productos de Pixi Beauty que me han mandado, todos son nuevos. Yo no he usado más que estas paletas de acá atrás, de ahí todos nuevos. Ya quiero usar este, le estaré haciendo un video. Todos esos son productos nuevos de Pixi que me están enviando. Y pues así es como se ve, me encanta como se ve. Y en esta esquinita, déjenme quito mi ring light para que. Todas las cajas que voy a tirar, de las cosas que me había mandado. Y todos esos productos son los que voy a tirar. Este la verdad nunca me gustó porque no pigmenta ni no dura nada, entonces no lo quiero. Todas las labiales, esta se hizo a perder y estaba nueva. No sé por qué la verdad. Esta nunca me gustó, como que se cuartea en tu ojo, es una sombra líquida. Y no me gustó. Esta base que era de mis clientas y pues ya no he maquillado en más de un año y mejor ya la tiro. Esta sombra de Stee Lauder que ya tiene muchísimo conmigo, ya no lo quiero. El de correctores, aquí te que todo lo que voy a tirar que ya no quiero. Y pues sí, chicas, eso fue todo por este video. Espero les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.